Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lip Kaira. Bueno, les quería enseñar este huevo. Sí, me gustan mucho esos huevos sorpresa porque tengo que abrirlos para ver qué me sale. Aquí no sé qué me va a salir. No sé de qué temática es, pero dice que es un sorpresa de vehículos. Ah, vamos a abrir el huevo a ver qué tal. Ok, tenemos que abrirlo. Esto sale el huevo y tiene una envoltura, ¿no? Como siempre. Entonces se la quitamos. Ya que se la hayamos quitado, vamos a ver qué hay adentro. Ya quiero ver qué hay adentro. A ver, muéstrame. Pero hay que dejar el huevo aquí tantito. Ahorita comemos el huevo acá. Primero vamos a ver qué hay acá. A ver, se ve así el juguete, pero no sé cómo armarlo. Creo que viene tutorial, ¿no? Pues es este todo lo que viene. Pues es esto, según. A ver. Así es el carrito. Es uno amarillo. Oh, tienes que descargar la A para poder hacer esto. Ah, ya vi. Armar el carrito, ¿no? Pues es que yo casi no compro huevo sorpresa, pero... Es que miren qué pequeño carro. Amarillo. Y bueno, creo que cuando descargas esa app que dice en la etiqueta... Me imagino que se ve así. Te pone un muñeco virtual, ¿no? Oh. Ya vi, ya vi. Ah. Ya tengo un carrito. Rum. Ay. Mmm. Chocolate. ¿Quieres? Compra. Adiós, que les vaya bien. Peluchitos. Ya me tengo que ir. Esto fue todo lo que me salió en este huevo. Bueno, adiós. Am, nom, nom. Nom, 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 nom.